Hola, bienvenidos a Turismo Argentina, el programa de turismo del país, que aquí comience una nueva edición. Que lo disfruten. Que lo disfruten. La costa de Río de la Plata suma dos acontecimientos. Uno sucedió hace pocos días, que es la nueva terminal de cruceros de la ciudad de Buenos Aires. Y este lanzamiento, esta presentación del Interesquí 2015 en la otra punta de la Argentina, que es Ushuaia. Sí, la verdad que desde la primer pregunta, un orgullo para la ciudad de Buenos Aires y para la Argentina tener una terminal de las características que inauguró la señora Presidenta, espectacular, amplia, la más grande de Sudamérica, moderna, con toda la eficiencia que es requerida para que en la llegada de los turistas ese primer golpe, el impacto de ver unas instalaciones como esa, nos ayuda muchísimo. Y a 100 metros escasos de donde atracan los cruceros de turismo. Así que muy buena iniciativa que tuvo la inversión de la gente de Dubái. Y hoy estamos aquí también nuevamente sobre el río de la Plata, pero ya preparándonos para el invierno. Digo, se viene la nieve y se viene un mundial de instructores de esquí que ganó la Argentina, que ganó Ushuaia para que podamos tener un evento que ya hace muchos años que Adidas, la organización de instructores de esquí de Argentina, lo venía buscando y felizmente consiguió por amplia mayoría que se realiza aquí en Ushuaia para el 2015. Argentina, lógicamente, seriamente, está preparando cuatro años antes este lanzamiento, este encuentro en las pistas. Hoy se firma un convenio con la creación del comité encargado de la organización de este mundial. Así que creo que con todos los tiempos necesarios y haciendo las cosas muy bien, tanto desde el municipio, la provincia, el centro Cerro Castor, donde se va a realizar el evento principalmente, pero con todo el apoyo de los demás centros de esquí que hoy están aquí presentes. Así que estamos muy felices de la forma que se está trabajando. Valores, números, esto será el centro en el Cerro Castor, a pocos kilómetros de Ushuaia. ¿De cuánta gente hablamos? ¿Qué significa para la Argentina? Fundamentalmente que sea el centro mundial en esa época, que vengan todos los instructores y que puedan conocer, que puedan difundir el día de mañana. Es gente que está con el esquiador permanentemente en todas partes del mundo. No te puedo decir la cantidad precisa, pero sí el evento cobra mucha importancia desde el punto de vista de la inversión que ha hecho Ushuaia, tanto sea con el Cerro Castor, en su momento con el Estado promotor, la provincia de Tierra del Fuego que lo logra, como la organización en sí. Cuando uno ve la Argentina desde este lugar de Buenos Aires, desde este que es el pequeño centro del mundo de la Argentina del país, ve un alto crecimiento en noches de habitación, en turistas que llegan, alta inversión, alto consumo. Esta es la meta que se buscaba. ¿Cuánto más hay de esto para el futuro? Hay alto consumo, mediano consumo, hay consumo para todos los gustos. Lo bueno que tiene el país, que además se va consolidando como país también proveedor de servicios y buena atención y hospitalidad. Esto, otras inversiones aquí muy cerca y en el interior del país ayudan muchísimo en los servicios turísticos. ¿El crecimiento de la línea aérea da certeza al extranjero cuando viene, cuando Aerolíneas Argentinas cumple con su cometido? Sí, bueno, era uno de los grandes objetivos lograr que esa falta de asientos de avión que tuvimos en la temporada 2007-2008 se fuera viendo superada y felizmente lo estamos logrando con la incorporación de más de 32 aeronaves de última performance que le dan otra prestación a los servicios de Aerolíneas Argentinas y mayor cantidad de asientos y mayor frecuencia a todos los destinos de la Argentina. Cerramos con esto, ITV, las distintas ferias internacionales, ¿cuál es la mirada que tiene el mundo sobre la Argentina hoy? Bueno, hay fenómenos que se han dado en los últimos tiempos que hacen que la mirada sea más importante y eso es lo que se ha vivido en la Feria de Berlín donde en general toda Sudamérica, Chile, Perú, Uruguay, Argentina, Brasil, se vieron con mucha posibilidad de nuevos negocios a raíz de alguna situación que hay en el norte de África y otros destinos turísticos que hace que pongan, que poseen más la mirada sobre la Argentina. ¿Qué significa para Tierra del Fuego? ¿Qué significa para el desarrollo del esquí en el confín del mundo esto que va a suceder en el 2015? A ver, es un ícono que hoy por hoy se haya seleccionado a la provincia de Tierra del Fuego y a la ciudad de Ushuaia para un campeonato mundial de lo que es el interesquí, no 2015. Así que simbólicamente lo que representa ese mundial para nosotros es importantísimo, hoy yo estoy en nombre de la gobernadora, sabemos que los ojos del mundo van a estar puestos en el 2015 en nuestra provincia y en nuestra ciudad, que va a ser la sede y el centro de donde se va a desarrollar este evento, así que no podemos no estar presentes hoy que va a ser la conformación de esta comisión que va a coordinar todas las acciones necesarias para llegar a un 2015 en condiciones. Hay una gran cantidad de argentinos que esquían, sobre todo en las provincias que tienen nieve todos los años, como Tierra del Fuego, como Río Negro, como Neuquén, Mendoza por supuesto. ¿Qué significa para ustedes tenerlo en la puerta de casa en cuatro años? Mirá, nosotros siempre a la hora de promocionar Ushuaia o Tierra del Fuego como una ciudad de esquí, la promocionamos más bien como una ciudad de invierno, vos sabés que no solo se esquía, sino que hay un montón de actividades que conectan a quien nos visita con el producto de nieve, las caminatas nocturnas, los fogones a la noche, las motos de nieve, el paseo en trino tirado por perros, que hace que hoy por hoy el producto de nieve sea distinto al de otras ciudades de esquí. Y eso hace que en otra parte se haya seleccionado a la ciudad por eso, porque va a haber una serie y un sinfín de actividades que van a hacer que quien participe como espectador o como integrante directo de este Mundial de Interesquí o el Mundial de Esquiadores, de instructores de esquí, bueno, se sienta muy bien acogido en nuestra provincia. Y esto va a hacer que tengamos que trabajar fuertemente para llegar en condiciones al 2015. ¿Qué cantidad de hotelería, camas, servicios adicionales hay que agregarle a lo que habitualmente tiene o al crecimiento continuo que tiene la provincia? Mirá, en esto va a trabajar la comisión y vamos a hacer una proyección de las necesidades. Hoy por hoy tenemos más de 5.000 camas, tenemos conectividad necesaria como para poder llegar a la provincia, pero no nos olvidemos que este es un evento que va en muy poco tiempo, va a hacer que lleguen miles de personas a la ciudad de Ushuaia, todas juntas, con lo cual va a haber que hacer un trabajo fuerte. Incluso a nivel Ministerio de Turismo de Nación nos acompaña en esto el Ministro Meyer, está Boto Álvarez también de la ImproTour, así que está Leo Boto, lo cual hace que esto haya trascendido lo que es lo provincial para transformarse en un evento a nivel nacional. Venís de la ITV, venís de Alemania. ¿Cuál es el mensaje que recibís, que tenés, de esta de la feria más importante del mundo? Es una feria donde hay más de 10.000 expositores, una feria con muchísimo público, tanto de operadores como público en general, y bueno, buscan Patagonia. Y nosotros fuimos porque sabemos que Europa y sobre todo los alemanes han visto en Tierra del Fuego un destino natural, un destino que hoy por hoy se mantiene intacto en algunos aspectos, ofrecen muy buenos servicios, con lo cual haber estado presente ahí es una forma de que Tierra del Fuego haya estado en el mundo también. La mirada de los europeos básicamente, que son quienes van a esta feria en Berlín cada año, es una mirada especial, es quizás el turismo que Argentina necesita para reafirmarse como destino turístico en el mundo. Mirá, es un destino, un turismo distinto, o sea, aquel turismo que cuida el medio ambiente, que se preocupa porque no se deteriore el lugar que van a visitar. Claro, es un turismo que a nosotros nos interesa mucho, porque la verdad que bregamos mucho por ofrecer calidad en los servicios, pero también por tener nuevos recursos turísticos a nivel paisajístico o a nivel recurso natural, y los europeos son muy cuidadosos en esto. Igual hay una conciencia, nos visitan también muchos brasileros, mucho turismo nacional, y la verdad que ha cambiado la mentalidad de quien hoy visita un lugar, lo cuida también, lo cuida tanto como el que vive ahí, así que bien. Más de 20 años de vivir en la ciudad de Ushuaia, vivir en el fin del mundo, ¿cuál es la mirada que devuelve la Tierra del Fuego hacia el resto de Argentina? Mirá, fue una ciudad que a mí me ha tocado ver cómo ha crecido, ahora se está ordenando, por suerte, vos sabés que hubo una explosión en cuanto a crecimiento de la ciudad, no es la misma Ushuaia de hace 20 años cuando yo me fui a vivir ahí, creció de manera desordenada y hoy por hoy, la verdad, hay una conciencia, en todos los que vivimos ahí hay un ordenamiento que se está dando, la verdad que todos queremos vivir cada vez en un lugar más lindo y mejor, no solo ofrecerse en oro al turista, que no sea una maqueta, sino que sea el lugar así, y se está trabajando en eso, quien vive en Tierra del Fuego y por hoy cuida su casa, cuida su entorno, cuida su calle, su frente de vereda, y está bueno, está bueno que así sea. Santiago del Estero Santiago del Estero es una provincia bien argentina. Santiago del Estero convoca a turistas de todo el país para vivir el termalismo todo el año, para gozar el turismo religioso único en el país, promesantes que masivamente visitan la primera catedral, al señor del milagro de Mailín o la virgen de su mampa. Santiago del Estero es aventura, caza, pesca, moda, juventud, cultura, folclore, gastronomía, amabilidad y calidez. Santiago del Estero, para vivir el turismo de día y de noche siempre. Invita Gobierno de Santiago del Estero por una nueva provincia. Santiago del Estero ¿Busca la mejor asistencia en viaje para su pasajero? Cardinal Assistance, un servicio integral que brinda beneficios exclusivos a la gente de viajes y a sus pasajeros. Cardinal Assistance, la mejor manera de viajar sin límites ni restricciones. Visite nuestra web www.cardinalassistance.com o llámenos al 0810-222-7478. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Policía de la provincia de Buenos Aires. Cuatro años hacia adelante va a recibir un caudal de turismo, de expectativa, de visión en el mundo. ¿Y cómo piensan ustedes que la ciudad va a estar preparada para ese momento? Bueno, Ushuaia es un lugar que se ha desarrollado mucho estos últimos años, en gran parte por una inversión privada que se ha hecho, que es realmente muy significativa. Eso nos permite poder estar brindando un nivel de servicios de alto nivel y donde además hay una actividad logística también muy importante. Ushuaia tiene la particularidad de que el centro de esquí está a 20 minutos del centro de la ciudad. Entonces eso hace que el evento en realidad se concentre en la ciudad, a diferencia de lo que puede pasar en general en los centros de esquí de Europa o Estados Unidos, que están mucho más lejos de ciudades urbanizadas. Obviamente Ushuaia, nosotros estamos prestando mucha atención. Para nosotros es un orgullo representar al país en un evento de estas características. Ustedes saben, es la primera vez que la institución internacional elige una ciudad del hemisferio sur y creo que Argentina, sin ninguna duda, es un referente de la actividad de invierno. Y en este sentido tomamos este desafío como un desafío regional y obviamente por eso también tan importante es para la Argentina el hecho que el Ministro de Turismo esté directamente trabajando, involucrado, para que este evento salga a la altura de lo que todos queremos. Cuando pensás en el glaciar Martial, que era la única pista de esquí que tenía la ciudad, y cuando pensás en la construcción de este centro de esquí que tiene la ciudad a partir del trabajo mancomunado de provincia y privados, ¿Pensás que esto es el puntapié inicial para todo lo que vino, para todo lo que vendrá? Yo creo que la Interesquí va a ser el cierre de una etapa. Creo que Ushuaia, a partir del éxito que va a tener en el 2015, va a iniciar un proceso de ingresar en el calendario mundial de los deportes de invierno. Nosotros como objetivo tenemos una vez terminado la Interesquí, ya estamos conversando con autoridades de la asociación rectora de la esquí a nivel mundial, con la FIS. Vamos a tratar de generarles a ellos la confianza y la tranquilidad para que la primera fecha del campeonato mundial de esquí se haga en Ushuaia. Estamos hablando para que, quien no conoce la actividad, estamos hablando de la Fórmula 1 en esquí. Y estos equipos que hoy participan de las Olimpiadas y de los campeonatos del mundo hacen la contratemporada en Ushuaia, o sea que ellos conocen lo que nosotros tenemos. Y eso también fue un punto importante de ayuda para que se terminara resolviendo que la sede fuera a Ushuaia. Entonces, creo que después del éxito que vamos a tener en el 2015, se nos va a abrir un panorama internacional extraordinario. Y además Ushuaia genera esa mística tan particular, que al estar a la altura de organizar eventos de estas características, se abre, bueno, obviamente un camino inmenso por delante que dependerá de la capacidad nuestra de saber administrarlo. Compartir la zona sur de América con Chile, compartir los conciertos de música que ustedes hacen cada año. Hay una cantidad de actividades más allá del esquí, ¿no? Ushuaia tiene ya hoy un perfil internacional que se le da en primera instancia por su geografía. La gente llega buscando una mística y eso es todo un desafío para nosotros. Esto de llegar al lugar mítico hace que uno tenga que estar a la altura de esa ansiedad que genera para una persona que viene del otro lado del planeta. Ese perfil internacional que va tomando no solamente es por lo geográfico, sino también es por una visión estratégica, donde hay actividades culturales y en este caso actividades deportivas que empiezan a ponernos en el calendario mundial. Hoy ya hay en Europa, particularmente en Francia, hay una serie de programas de televisión muy importantes que llevan el nombre de nuestra ciudad. Hay incluso empresas de cosmética que hacen productos con el nombre de nuestra ciudad y eso habla de lo que genera Ushuaia en el pensamiento del europeo, del americano. Y ahí es donde nosotros obviamente tenemos que trabajar para saber desarrollar esa visión de leyenda, esa visión mítica y saber de alguna manera, como te decía, desarrollarla en función de que Ushuaia permita que todos estos recursos se transformen en que la gente de Ushuaia mejore su calidad de vida y que esa mejora de su calidad de vida esté sustentada en el desarrollo económico, que es lo único que te garantiza que se puedan mantener en el tiempo. Y además no nos olvidemos de los miles de cruceristas que cada año llegan al puerto de Ushuaia camino o de vuelta de la Antártida. Sí, Ushuaia además de todas estas cosas que uno no termina de relatar, tiene además este factor decisivo que es la puerta de entrada a la Antártida. Entonces todo el turismo antártico pasa por Ushuaia. Lo que nosotros hemos conseguido y estamos consiguiendo a partir de una estrategia que hemos iniciado con el mercado brasilero es romper la estacionalidad del verano, que por ahí para muchos les sorprende, pero la temporada alta de Ushuaia era el verano y hoy estamos acercando ya prácticamente al invierno con el verano y eso también nos permite tener un desarrollo donde la inversión que se ha hecho desde lo privado tenga un rendimiento mucho más importante. El Cerro Castor, tu propia casa, es la casa de miles de esquiadores en el 2015. Sí, somos, después de mucho trabajo, somos sede del Interesqui 2015, que es un congreso mundial de instructores de la escuela de 40 países que se reúnen en este congreso cada cuatro años. Así que bueno, competimos en Austria ahora en el Interesqui que se hizo en Austria, se votó para la nueva sede, competimos contra Finlandia y Bulgaria y bueno, tuvimos la suerte de ganar. Así que, digamos, es una cuota de responsabilidad mayor y creo que vamos a poder sacar un Interesqui interesante porque no solamente todo el apoyo que nosotros podamos dar de la parte técnica de la montaña, sino todo el apoyo que da la ciudad y cómo se han involucrado las diferentes cámaras asociadas al turismo y las diferentes entes como el Infoeturi y el Secretario de Turismo de la Municipalidad se han, digamos, integrado a lo que va a ser este evento. Mucha emoción por el logro obtenido para la Argentina, pero también una responsabilidad enorme, ¿no? Sí, totalmente. Para Didi, que viene luchando, esta es la tercera presentación, la primera vez con Chapeco, la segunda vez con Mariloche, esta tercera vez con nosotros. Fue muy emocionante, la verdad que sí, porque bueno, hay que vivirlo. Una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo y estar ahí con, digamos, con 40 países y donde está la pesada del esquí, digamos así, del mundo en todo lo que es escuela y enseñanza. Así que, bueno, fue bastante positiva la experiencia y de todas formas creo que es un evento que le va a traer, como dije recién, a toda la cordillera de los Andes, a todo lo que es nieve argentina, creo que nos va a poder posicionar mejor. No nos olvidemos, como también se dijo, hay un continente de 400 millones de habitantes, así que tenemos un mercado interesante para desarrollar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!